Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Melanie y espero que estén súper, súper, súper bien. En este video, como ya habrán visto en el título, se va a tratar de que me voy a alistar, me voy a preparar, me voy a maquillar, me voy a poner un outfit para ir a un evento. Cabe recalcar que este video, lo estoy haciendo porque se lo di a una muchacha, que no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que estoy suscrita a su canal. De todas maneras, les dejo el nombre. Ella hizo un video en donde ella se estaba alistando para una alfombra roja, creo que era. Ella decía que hablaba un poquito de la manifestación, como que eso, haciendo ese tipo de cosas, uno lo manifiesta. Entonces, ella quería que le invitaran a una alfombra roja y ella iba a hacer como si ya la hubiese invitado para esta alfombra roja. Pues, a mí me llamó mucho la atención la idea y dije, o sea, me gustaría hacer el mismo video, pero en vez de una alfombra roja enfocado a más que todo como un evento de influencers, de creadores de contenido. Porque no sé por qué yo tengo esas ganas, esas ansias, esa meta de que me lleguen a invitar a un evento así, como la presentación de algún producto, de maquillaje, un perfume, ese tipo de cosas que normalmente invitan a los influencers. Por ahora, vamos a iniciar con el maquillaje y luego iríamos con todo lo demás. Pelo, ropa, todo lo que yo me pusiera, como si yo ahorita mismo fuese a un evento. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Me solté el moñito y me hice una cola. Por si alguna persona que me está viendo le interesa, yo tengo un grupo que es en una aplicación que se llama Bunches. El grupo se llama Somos Amiguis. Y normalmente hablamos, yo les respondo, ustedes me hablan y así. Últimamente iniciamos con la manifestación. Yo les dije que si querían que yo mostrara por ese grupo el cómo yo estaba comenzando a manifestar y todo eso. O sea, como poniéndome más juiciosa con ese tema. Y si querían que lo publicara todo en el grupo para que ustedes también lo hicieran. Y efectivamente les gustó y todos estamos manifestando. Tienen el link del grupo en la descripción. Ya me lavé la cara, me eché las cremitas respectivas y ahora vamos a darle. Yo me enfocaría bastante en la piel. Por eso ya me eché mis cremitas. Yo no sé por qué yo tengo ese tema de quiero que me inviten a un evento. Es que me parece tan interesante. Entonces, no sé, me gustaría también tener contacto con otros creadores de contenido que por alguna razón no he tenido. Solo quisiera experimentar. Me encanta, me encanta saber que me estoy arreglando para un evento importante, para algo importante así. No, yo no debería de hacerme eso. Debería de enfocarme en los ojos. Dios, la he cagado. Ya empezamos mal. Me voy a vestir principalmente de blanco. Blanco es el color. ¿Por qué? No lo sé. El y ese. El manifestar o el atraer es súper importante. Tú cuando quieres algo intentas que eso te pase. Y sí, obviamente todo va a depender de tus acciones. Tus acciones te llevarán a algo. Pero cuando tú ya estás en ese proceso de buscando eso que tú quieres, el que lo atraiga de esta manera, el que le digas al destino que te lo ve. O sea, que no tenga otra opción que dártelo. Eso obviamente te va a ayudar muchísimo más. Eso es una ayudita, un plus extra. Toda mi vida ha funcionado así. Las probabilidades de que yo me viniera a España eran 10%. Yo quería ir a España. Yo siempre decía que yo iba a vivir en España. Y de hecho, yo tenía un vision board. Le pidieron el papá que me pidiera un pedacito de corcho de su trabajo. Y yo lo pegué en la pared. Y ahí puse todo lo que yo quería. Puse la bandera de España. Puse un boletito de Venezuela a España. Y puse el universo. Ese era como mi propósito en ese momento. O sea, era como que mi vida iba a comenzar realmente cuando yo me fuese a España o a Mayor. Lo que pasa es que a Mayor siempre lo he visto como muy lejos. Pero a España siempre lo he visto como iba a ser mi país para vivir. Ah, y también el creador de contenido. Yo soñaba con ser youtuber. La mega cagué. Me lo voy a solucionar y ya vuelvo. Bueno, al final lo solucioné y aproveché y me hice el otro ojo ya y está todo... Primero, esta paleta. Tiene ya desde la cuarentena conmigo. Está un poco sucia, sí, pero los colores están como nuevos. No los he usado casi... Es de Beauty Bay. Me costó súper económica. Y yo la compré en oferta en la cuarentena cuando costaba creo que 10 o algo así. Lo otro es Chiclan. De normal también utilizo esto de Fit Me. Pero los de Fit Me lo utilizo más que todo cuando es un maquillaje del día a día. No sé si me explico. Pula. El típico. Este como bronzer. Utilicé estos de Yves Saint Laurent. En vez de echarme el blanco... O sea, me eché el blanco y encima me eché estos que son unos brillitos. Todavía tiene el papelito porque es prácticamente nuevo. El corrector. Mi corrector estrella de Yves Saint Laurent también. Yo amo a Yves Saint Laurent. De hecho, ahorita estoy muy feliz porque me enviaron un perfume de Black Opium. Que huele espectacular. Un noche. Huele riquísimo. Y esta de Milani. Que es la base. Me la compré en Beauty Bay. Es buena. Pero prefiero la de Rihanna. Esa me va mejor. Cejas. Me queda una sombra marrón de una de las paletas. Y esto que lo compré en Aliexpress. Que es un jaboncito para las cejas. Y ahora, la máscara de pestaña que voy a utilizar es de ir a un tablero de mangué. Ya está. Creo que ya terminé. Me eché la máscara de pestaña y me eché un labial. Que es este de Maybelline Prestate. No me lo eché completo. O sea, se supone que esto tiene que quedar así como súper marrón, súper pastoso y súper mate. Porque no se va. Pero no me quisiste nada más echar un poquito de color. Porque creo que la tensión se la lleve en los ojos. Y me eché este brillito. Que también es un marroncito. Soy fan de los labiales marrones. Y se llama Laritzi. Ahora vamos a pasar al pelo. Vamos a arreglarnos el pelo. Y luego vamos con la parte favorita que es el outfit. Me vine al baño. Porque aquí es donde normalmente yo me peinaría. Quiero hacerme como unas onditas en las puntas o algo así. No sé cómo vaya a quedar esto. Así que vamos a ver. Ahorita que me peiné, miren, creo que el pelo no me quedó tan mal. Pero bueno. Ay, no, 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 no. A ver, esto hacía así. Así. Esto así. Se me ocurre el pelo para abajo. Espere. Bueno, me lo voy a hacer en todo el pelo. Y luego vuelvo. Ahí más o menos quedó. Pero nada. Me he ido a arreglar aquí la pollinita. Y esto. Y creo que vamos bien. Ahora vamos a ir con el outfit. Es mi parte favorita, la verdad. El tema del outfit. Así que vamos allá. Voy a cortar el pantalón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De la raya cortada. Es más fácil con alfileres o cosas así. Pero no quiero ir para el cuarto a buscar los alfileres. Y esto es una manera rápida y sencilla. Intenten hacerlo en una superficie plana. No así en el aire como lo estoy haciendo. Porque si no, lo más probable es que le quede chuelito. Ya lo corté. Todavía me queda un poquito largo. Pero acuérdense que necesito que quede un poco largo. Para luego hacerle el bichito. Y pasarlo por la maquina de consejo. Para que luego no se des cosa. Así estamos. Pantaloncito blanco. Camisita con manguitas blancas. Que sea bastante elegante. Y cabe recalcar que yo me estoy imaginando. Que yo voy a ir en la mañana. Esto es un evento de día. No de noche. Me lo imagino así como con flores. De día. Cosas así. Ahora me pongo los zapatukis. Estaba pensando en que si el evento es en verano. Me iría con una falda blanca. Uf, sería increíble que me iría con una falda blanca. Sí, me veo muy lindo. Imagínense que llegue yo a la venta así. Ay, no, que lindo. Ahora vienen los accesorios. ¿Qué les parece? Y ahora me pondría tarcillitos así. Perlitas blancas. Y me pondría este reloj. Que no lo he estrenado. Luego la joyita de la corona. Estaba pensando en ponerme esta carterita. Pero no sé. Sinceramente. Pero es que yo si tuviese una cartera de este mismo color. Me moriría. Pero yo creo que esta también queda bien. Me iría así. Total, es un evento de influencia y que la verdad es que ha tenido gente creativa. Así que yo así me siento bastante creativa, cool, única y detergente. Con las boticas. Así. Y la carterita. Me encanta. Y bueno, creo que este ha sido todo el video. Ya estoy lista para ir al evento. Recuerden, por favor, que las cosas y los sueños y las metas sí se cumplen. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer para llegar a ese objetivo. Y obviamente, atraiganlo. Ámenlo. Hagan como si ustedes ya están ahí. De eso se trata esta clase de videos. De manifestar, de atraer. Porque se supone que cuando uno manifiesta o atrae, uno está dando por hecho que lo va a cumplir. Uno está dando por hecho que ya lo tiene. Que lo va a tener. Por eso yo estoy con el evento. Me voy a estar al evento. Yo estoy como si yo ya me voy a un evento. Porque yo estoy manifestando que yo voy a estar ahí. Lo mismo pasa con todo. No solamente con un evento. Pasa con todo. Con ese trabajo que quieres. Esa cosa que quieres hacer. Ese sueño. Que se yo. Si quieres ser modelo de pasarela. Siéntete tú como una modelo. ¿Qué haría yo si ya tuviese ese trabajo de modelo de pasarela? ¿Qué pasaría si yo fuese ya una fotógrafa? ¿Qué pasaría si yo fuese ya una maestra? Actúa como actuarías con eso. Yo actuaría así. Me vestiría. Me vestiría mi outfit. Me maquillaría. Me arreglaría el pelo. Me tomara mi tiempo. Grabar un video para que ustedes vean todo el evento. Cosas así. Solamente necesitan determinación, dedicación, constancia y goodbyes. Y bueno, creo que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, recuerden darme like. Comentar acá abajo qué les pareció. Y obviamente suscribirse al canal si todavía no lo has hecho. Activen la campanita de notificación para que les avise cada vez que yo suba un video. Y no tengo nada más que decir. Bueno, que me sigan en todas mis redes sociales. Que saben que siempre ando activo por Instagram. Y publico toda mi vida en las historias de Instagram. Y subo Reels diarios. Así que los espero por allá. Les mando un besote enorme. Y adiós.